Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi sección favorita, mi sección de anime. Hoy tenemos algo muy especial, pero no les quiero adelantar nada. Quiero que lo veamos juntos y que lo adivinamos. Vamos a verlo. Soy Haruhi Susumiya, del Colegio del Este. No tengo ningún interés en humanos ordinarios. Todos conocemos a alguna niña con algún gusto extraño, pero jamás habrá alguna como Haruhi Susumiya. Quien disfrutaría entablar una relación con algún alien o viajero del espacio. Haruhi, una niña de 16 años, está comenzando su primer año en la preparatoria. Y a primera vista, todos pensarían que es una niña muy reservada y con un carácter algo explosivo. Esto se borrará por completo cuando Kion entre a su vida. Después de conocer el lado excéntrico de Haruhi, este par abrirá un club después de clases llamado Brigada SOS, que se encargará de buscar reclutas que no sean del todo terrestre y así descifrar misterios y hacer la vida un poco menos aburrida. La magia del anime comienza cuando Kion descubre que los miembros de la Brigada SOS se inscribieron a ese club porque Haruhi no es del todo un humano ser y corriente, sino que tiene el poder de crear espacios alternos dentro de la Tierra y esto podría alterar de manera permanente el espacio y tiempo en el que se encuentra nuestra alocada personaje gracias a su carácter. Así que ellos se encargarán de vigilar y guiar a Kion para mantener a Haruhi dentro de sus casillas y evitar algún estrago que pueda acabar con la humanidad totalmente. ¿Qué me dicen? ¿La adivinaron o no? Pero por supuesto que la adivinaron. Estoy hablando ni más ni menos que de la melancolía de Haruhi y Susumiya. Exactamente, en esta serie tenemos un mar de emociones. Tenemos momentos graciosos, momentos de pelea fuera de nuestra dimensión, momentos de amor un poquito más sentimentales y todo está acompañado de un humor un tanto peculiar, por así decirlo. Por ahora tenemos dos temporadas y una película. ¿Qué más puedo decirles? Que es una serie que nos invita a creer un poco más allá de nosotros y creer en nuestros personajes de otra dimensión, por así decirlo.